Hoy ganó anoche, se llevó a cabo la presentación a prensa del sueño de amor de Cristian de la Fuente y Betty Monroe. El foro 2 de Televisa San Ángel se llenó de luces, nubes y corazones. Atmósfera perfecta para presentar de manera oficial el sueño de amor. De la novela que debutará este lunes en la barra del canal de las estrellas. Creo que es un reto para todos, es una novela diferente, es distinto a ser una novela que ya se hizo a ser algo nuevo. Y eso siempre tiene un desafío y estoy muy contento de este proyecto y creo que va a tener una acogida muy grande por la gente. Porque tiene de todo, tiene humor, tiene acción, tiene romance como lo dices tú. Y yo creo que todos esos ingredientes puestos juntos van a ser un sinónimo de éxito. El elenco completo desfiló sobre el escenario para introducir a la audiencia cada uno de sus personajes y el desarrollo que tendrán en esta historia original. El sueño de amor tiene mensajes muy importantes, habla sobre la diabetes, tenemos personas que tienen discapacidades diferentes, una maestra que de verdad es una guerrera, se la pasa todo el tiempo ayudando a sus alumnos, a sus hijos y es una mujer aspiracional, que es lo más importante. La familia y los temas de actualidad jugarán un papel muy importante en este proyecto, que busca interactuar con el público y dejar un mensaje positivo a la sociedad. Al ser una historia original, el contenido, el tomar en cuenta que es un horario familiar y sobre todo temas como el que va detrás de su sueño americano, como una madre soltera, como el que está enfermo de diabetes, en fin, todos los temas que estamos abordando, la educación de esta parte que es la segunda casa de los jóvenes. En realidad es lo que uno se lleva como ser humano en esta carrera, saber que de alguna manera estás comunicando y de alguna manera puedes tocar fibras y la gente que nos está viendo que puede llevar su mensaje. No se pierda sueño de amor, este lunes 22 de febrero a las 8.30 de la noche. Televisa Espectáculos, Javier García.